Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. En esta noche vamos a continuar con nuestro libro El Castillo Ambulante, por sugerencia de una de mis suscriptoras, arroba ninosantos8686. No olviden chicos, así como Nina, dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes. Capítulo 3 En el que Sophie entra en un castillo y hace un trato. En el muro había una puerta grande y negra y Sophie avanzó hacia ella, cogiendo con energía. El castillo era todavía más feo visto de cerca. Era demasiado alto para su base y no tenía una forma muy regular. Por lo que podía ver Sophie en aquella oscuridad, estaba construido con grandes bloques que parecían de carbón, y como el carbón todos los bloques tenían distintas formas y tamaños. Cuando se acercó notó que desprendía frío, pero aquello no lo asustó en absoluto. En lo único que pensaba eran sillas y chimeneas y alargó una mano anhelante hacia la puerta. La mano fue incapaz de tocarla. Algún tipo de pared invisible la detuvo a un palmo de la puerta. Sophie la empujó con un dedo irritado. Como aquello no sirvió de nada, lo intentó con el bastón. La pared invisible parecía cubrir por arriba toda la puerta hasta donde alcanzaba su vara, y por abajo hasta el preso que sobresalía por debajo del escalón de entrada. Ábrete, le dijo Sophie. No sirvió de nada. Muy bien, dijo Sophie. Pues encontraré tu puerta trasera. Avanzó hacia la esquina izquierda del castillo que estaba más cerca y ligeramente cuesta abajo. Pero no fue capaz de doblarla. La pared invisible la volvió a detener en cuanto llegó a la altura de la esquina irregular. Entonces Sophie dio una palabra que había aprendido de Marta, que ni las ancianas ni las niñas pequeñas deben pronunciar. Y avanzó a trompicones cuesta arriba en el sentido contrario a las agudas del reloj, hacia la esquina derecha del castillo. Allí no había ninguna barrera. Dobló la esquina y avanzó impaciente hacia el segundo portón negro situado en medio de aquella pared del castillo. El humo negro sopló sobre ella y Sophie toció. Ahora estaba enfadada. Era vieja, frail, tenía frío y le dolía todo. La noche había caído y aquel castillo le había soplado humo en la vara. Voy a hablar con Houl sobre esto, dijo. Y se lanzó con fiereza hacia la siguiente esquina. Tampoco allí había ninguna barrera. Era obvio que había que dar la vuelta al castillo en sentido contrario a las aguas del reloj. En aquella pared había una tercera puerta, mucho más pequeña y despensijada. Por fin la puerta trasera, exclamó Sophie. El castillo volvió a moverse en cuanto Sophie se acercó a aquella entrada. El suelo tembló. Las paredes se estremecieron y crujeron y la puerta empezó a moverse de lado, alejándose de ella. No, no hagas eso, gritó Sophie, corrió tras la puerta y la golpeó violentamente con el bastón. Ábrete, aulló. La puerta se abrió de golpe hacia adentro, mientras seguía alejándose. Sophie, cogeando furiosamente, consiguió poner un pie sobre el escalón. Luego saltó y se tropezó y volvió a saltar, mientras los grandes bloques negros alrededor de la puerta se movían y crujían a medida que el castillo cogía velocidad sobre la desigualdadera. A Sophie no le extrañó que el castillo tuviera una planta tan torcida. Lo que la maravillaba era que no se cayera a pedazos allí mismo. ¿Qué manera más estúpida de tratar un edificio? Jadeó mientras se arrojaba en su interior. Tuvo que soltar el bastón y agarrarse a la puerta abierta para no salir despedida hacia afuera inmediatamente. Cuando consiguió recuperar un poco el aliento, se dio cuenta de que ante ella había una persona de pie sujetando la puerta. Era una cabeza más alto que Sophie, pero vio que era casi un niño, solo un poco mayor que Marta. Y parecía que intentaba cerrar la puerta y echarla de la habitación que veía al otro lado, cálida a la luz de las lámparas, con el techo bajo de mijas descubiertas para expulsarla otra vez hacia la noche. Ni se te ocurra cerrarme la puerta en las narices, jovencito, le dijo. No era mi intención, pero usted está dejando la puerta abierta, protestó. ¿Qué quiere? Sophie miró a su alrededor. Había varias cosas probablemente mágicas colgando de las pijas. Ristras de cebollas, manojos de hierbas y paquetes de extrañas raíces. También había otras que eran mágicas sin duda alguna, como libros con tapas de cuero, botellas torcidas y una calavera humana, pía, marrón y sorriente. Al otro lado del muchacho vio una chimenea con un fuego pequeño ardiendo en el hogar. Era un fuego más pequeño de lo que el humo del exterior hacía suponer, pero obviamente aquella era solamente una sala trasera del castillo. Y lo que era más importante para Sophie, aquel fuego había alcanzado la etapa rosada y tranquila, con llamas azules bailando sobre los troncos y junto a él en la situación más cálida. Había una silla baja con cojines. Sophie empujó al muchacho a un lado y se lanzó hacia la silla. Ah, mi fortuna, dijo acomodándose. Era una delicia. El fuego calentó sus achaques y la silla comportó su espalda y entonces supo que si alguien quería echarla de allí, tendría que usar la malla más extrema y violenta para conseguirlo. El muchacho cerró la puerta. Luego cogió el bastón de Sophie y lo apoyó educadamente contra su silla. Sophie se dio cuenta de que no había ningún indicio de que el castillo estuviera moviéndose sobre la ladera. Ni siquiera se oía el eco del traqueteo ni se percibía el menor temblor. ¡Qué raro! Dile al mago Howl, le dijo al joven que este castillo se le va a derrumbar sobre la cabeza si sigue moviéndose así. El castillo está encantado para no derrumbarse, respondió el muchacho. Aquello era una buena noticia para Sophie. Cuando volverá, preguntó un poco nervioso. Probablemente no regrese hasta mañana, contestó el muchacho. ¿Qué quiere usted? ¿Puedo ayudarla yo? Soy Michael, el ayudante de Howl. Aquello sí que era una buena noticia. Me temo que solo un mago me pueda ayudar, dijo Sophie rápidamente y con firmeza. Y probablemente era verdad, esperaré si no te importa. Era evidente que a Michael sí le importaba. Se quedó allí cerca sin saber qué hacer, para dejarle claro de que no tenía intención de expulsarla de allí un simple ayudante. Sophie cerró los ojos y fingió tener sueño. Dile que me llamo Sophie, murmuró. La vieja Sophie añadió para que no huyera peligro. Seguramente tendrá que esperar toda la noche, dijo Michael. Como eso era exactamente lo que Sophie quería, dijo en oírlo. De hecho, estaba casi segura de haberse quedado dormida. Estaba cansadísima de tanto andar. Al cabo de un momento, Michael se rindió y volvió a lo que estaba haciendo en el banco de trabajo donde se encontraba la lámpara. Sophie pensó, adormilada, que tendría refugio toda la noche, aunque fuera con una excusa un poco falsa. Como Howl era un hombre tan malvado, probablemente él estaba bien empleado. Pero su intención era estar muy lejos de allí para cuando Howl apareciese y se opusiera a sus planes. Dirigió una mirada soñolienta y tímida al aprendiz. Le sorprendió que fuese un joven tan agradable y educado. Al fin de cuentas, había entrado por la fuerza con muy mala educación y Michael no se había quejado en lo absoluto. Tal vez Howl lo mantenía en la más abyecta servidumbre. Pero Michael no parecía servil. Era un joven alto y moreno con rostro agradable y vestía de forma totalmente respetable. La verdad es que si Sophie no lo hubiera visto en aquel mismo momento verter cuidadosamente un líquido verde de un frasco retorcido sobre un polvo negro en un jarro de cristal deformado lo hubiera tomado por el hijo de un próspero granjero. Qué extraño, pero claro, era normal que las cosas fueran raras cuando se trataba de magos, pensó Sophie. Y aquella cocina o taller era muy tranquila y de lo más acogedora. Sophie cayó dormida y se puso a roncar. No se despertó cuando se produjo un relámpago y una explosión apagada en la mesa de trabajo, seguida de una palabrota de Michael a medio pronunciar. Tampoco se despertó cuando Michael, chupándose los dedos quemados, abandonó el conjuro por aquella noche y sacó pan y queso del armario. Siguió dormida cuando Michael tiró al suelo el bastón sin querer armando un gran alboroto, al estirarse por encima de ella para alcanzar un tronco para echarle al fuego. O cuando al ver la boca abierta de Sophie le comentó a la chimenea, Tiene todos los dientes, ¿no será la fruga del páramo? No. No la habría dejado entrar si lo fuera, contestó la chimenea. Michael se encogió de hombros y recogió adecuadamente el bastón de Sophie. Luego puso otro tronco en el fuego con la misma educación y se marchó a acostarse en el piso de arriba. A mitad de la noche a Sophie le despertaron unos ronquidos. Se estiró sobresaltada y muy irritada al descubrir que la única que había estado roncando era ella. Le parecía que acababa de quedarse dormida solo unos segundos, pero en ese breve tiempo Michael había desaparecido llevándose la luz con él. Seguro que un aprendiz de mago aprendía a hacer esas cosas en la primera semana, y había dejado el fuego muy bajo. Estaba silbando y chisporroteando molesto. Una ráfaga de aire frío sopló sobre la espalda de Sophie. Recordó que estaban en el castillo de un mago, y también sin lugar a dudas que había una calavera humana en el banco de trabajo detrás de ella. Se estremeció y volvió su cuello brillo y rígido, pero solo distinguió la oscuridad. Vamos a poner un poco de más luz. No, se dio. Su voz de silla cascada pareció no hacer más ruido que el crepitar del fuego. Sophie se sorprendió. Esperaba que hubiera eco en los techos abovedados del castillo. De todas formas había una cesta con leña a su lado. Alargó el brazo con un cruido y echó un tronco al fuego, que envió un chorro de chisplas verdes y azules hacia la chimenea. Echó otro tronco y se apoyó de nuevo en el respaldo sin dejar de mirar nervioso a su espalda. Tanto el reflejo azul-violeta del fuego danzaba sobre la superficie bruñida de la calavera. La sala era bastante pequeña y allí no había nadie más que Sophie y la calavera. Él ya tenía los dos pies en la tumba y solo yo uno. Se consoló mientras se volvía de nuevo hacia el fuego, que ahora había crecido con llamas azules y verdes. Debe haber sal en esa madera, murmuró Sophie. Se acomodó mi amor colocando los pies nudosos sobre la pantalla de la chimenea y la cabeza en una esquina de la silla, desde donde veía las llamas de colores. Y empezó a pensar, soñolienta, qué haría por la mañana. Pero se espistó un poco al imaginar que había una cara entre las llamas. Sería una cara delgada y azul, susurro, muy alargada y delgada, con una nariz fina y azul. Pero esas llamas rizadas y verdes de arriba son sin duda el pelo. Y si no me marcho antes de que regrese, jod, los magos pueden quitar encantamientos, supongo. Y esas llamas moradas cerca del fondo son la boca. Tienes unos dientes feroces, amigo mío. Y esos dos mechones de llamas verdes son la ceja. Curiosamente las únicas llamas naranja del fuego estaban debajo de las cejas verdes. Como dos ojos y cada una tenía un reflejo morado en el medio que Sofía podía casi imaginar que la estaban mirando. Como la pupila de un ojo. Por otra parte continuó Sofía mirando las llamas naranjas y me librara del encantamiento. Se comería mi corazón en un santiamén. ¿No quieres que te coma el corazón? Preguntó el fuego. No había duda de que había sido el fuego el que había hablado. Sofía vio cómo se movía la boca púrpura cuando salieron las palabras. La voz era casi tan cascada como la suya. Llena de los suspiros y chesporreteos de la madera al arder. Claro que no, dijo Sofía. ¿Qué eres? Soy un demonio del fuego, contestó la boca púrpura. Había más de suspiro que de rencor en su voz cuando explicó. Estoy atado a esta chimenea por un contrato. No puedo moverme de aquí. Entonces la voz se convirtió en vivaz y chispeante. ¿Y quién eres tú? Le preguntó. Vio que estás bajo un encantamiento. Eso espabiló a Sofía de su sopor. ¿Lo notas? exclamó. ¿Me lo puedes quitar? Se oyó un silencio crepitante y ardiente mientras los ojos anaranjados en el rostro azul del demonio recorrían a Sofía de arriba a abajo. Es un cúmuro muy potente, dijo por fin. A mí me parece uno de los de la bruga del páramo. Lo es, respondió Sofía. Pero hay algo más, añadió el demonio. Detecto dos capas y por supuesto no puedes contárselo a nadie a menos que ya lo sepan. Miró a Sofía un momento más. Tendré que estudiarlo. ¿Cuánto tardarás? preguntó Sofía. Puedo tardar un buen rato, dijo el demonio. Y añadió con una chispa suave y persuasiva. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Yo romperé tu hechizo si tú accedes a romper este contrato que me tienes sometido. Sofía miró con desconfianza el rostro delgado y azul del demonio. Había hecho aquella propuesta con una expresión cargada de astucia. Por todos los libros que había leído, sabía que era extremadamente peligroso hacer tratos con un demonio. Y no había duda de que aquel parecía especialmente malvado con aquellos largos dientes murados. ¿Estás seguro de que eres honrado? le preguntó. No del todo, admitió el demonio. ¿Pero es que acaso quieres quedarte así hasta que mueras? Fiándome de mi experiencia en este tipo de cosas, el conguro te ha acortado la vida unos 60 años. Aquel era un pensamiento horrible que Sofía había tratado de evitar hasta ahora. Pero cambiaba las cosas. Ese contrato que te ata, dijo, es con el mago Houl, ¿no? Naturalmente, dijo el demonio. Su voz volvió a emir un poco. Estoy atado a este hogar y no puedo moverme ni siquiera a un paso de distancia. Me obliga a realizar casi toda la malla que se hace aquí. Tengo que ocuparme del castillo, mantenerlo en movimiento y hacer todos esos efectos especiales que asustan a la gente. Además de todas las otras cosas que Houl quiera de mí. Houl es un desarmado, ¿sabes? Sofía no necesitaba que le dijeran que Houl era un desarmado. Por otra parte, el demonio seguramente era igual de malvado. ¿Y tú no sacas nada de este contrato? Le preguntó. Si no sacara algo, no lo habría firmado, dijo el demonio, chispeando con tristeza. Pero de haber sabido lo que me esperaba, no lo hubiera hecho. Me están explotando. Pese a su desconfianza, Sofía se compadeció de él. Pensó en sí misma, haciendo sombreros mientras Fanny se divertía por ahí. Está bien, dijo, ¿cuáles son los términos de tu contrato? ¿Cómo lo rompo? Una sonrisa púrpura e impaciente se extendió por el rostro azul del demonio. ¿Aceptas el trato? Si tú aceptas romper mi encantamiento, replicó Sofía con el valiente presentimiento de haber dicho algo fatal. Hecho, gritó el demonio. Elevando su larga cara y satisfecha hacia la chimenea, romperé tu hechizo en el mismo momento en que rompas mi contrato. Entonces dime cómo romper tu contrato, dijo Sofía. Los ojos anaranjados la miraron y luego se apartaron. No puedo, una parte del contrato es que ni el mago ni yo podemos revelar cuál es la cláusula principal. Sofía comprendió que la habían engañado. Abrió la boca para decirle al demonio que en ese caso podía quedarse en el hogar hasta el día del juicio final. El demonio se dio cuenta de sus intenciones. Espera un momento, crepidó. Puedes averiguar qué es si observas y escuchas atentamente. Te suplico que lo intentes. A la larga este contrato no nos hace bien a ninguno de los dos. Y sé cumplir mi palabra. El hecho de que esté aquí preso muestra que la estoy cumpliendo. Lo decía en serio. Saltando entre los troncos con gran agitación, Sofía volvió a sentir mucha compasión por él. Pero si tengo que observar y escuchar, eso quiere decir que tengo que quedarme aquí en el castillo de Hull o Vegetto. Será un mes o así. Recuerda que yo también tengo que estudiar tu conjuro, suplico el demonio. Pero qué excusa puedo poner para quedarme, preguntó Sofía. Ya se nos ocurrirá algo. Hull es un desastre para muchas cosas. De hecho, dijo el demonio, asiseando como una víbora. Está demasiado pegado de sí mismo para ver más allá de sus narices la mitad de las veces. Podemos engañarle si es que decides quedarte. Muy bien, dijo Sofía. Me quedaré. Ahora busca una excusa. Se arrellanó cómodamente en la silla mientras el demonio pensaba. Y pensaba en voz alta, con murmullos crepitantes y resplandecientes que a Sofía le recordaron bastante. A común, ella hablaba con su bastón cuando venía por el camino. Y mientras pensaba, ardía con un crepitar tan alegre y poderoso que volvió a quedarse dormida. Le pareció que el demonio había hecho algunas sugerencias. Recordó haber negado con la cabeza ante la propuesta de fingir ser la tía abuela de Hull. Que se había perdido hacía mucho tiempo y un par de ideas aún más descabelladas, pero no se acordaba muy bien. Al fin, al demonio le dio por cantar una tonada dulce y flameante. No estaba en ningún idioma que Sofía conociese, o eso le pareció. Hasta que distinguió la palabra sartén varias veces. Y era muy indicada para dormir. Sofía cayó en un sueño profundo con la ligera sospecha de que la estaban hechizando, además de engañando. Pero no le molestó particularmente. Pronto se habría librado del conjuro. Capítulo 4 En el que Sofía descubre varias cosas extrañas. Cuando Sofía se despertó, caía sobre ella la luz de la mañana. Como no recordaba que hubiera ninguna ventana en el castillo, lo primero que pensó fue que se había quedado dormida adornando sombreros y que había soñado que se marchaba de casa. Frente a ella, el fuego se había convertido en unas plazas rosadas y cenizas blancas, lo que terminó por convencerla de que el demonio del fuego había sido un sueño. Pero sus primeros movimientos le dijeron que algunas de las cosas no las había soñado. Le crujieron todas las articulaciones del cuerpo. ¡Ay! exclamó. ¡Me duele todo! La voz que exclamó era un hilillo débil y cascado. Se llevó la mano anudosa a la cara y palpó las arrugas. Y entonces se dio cuenta de que había pasado todo el día anterior conmocionada. Ahora estaba muy enfadada con la bruga del páramo por haberle hecho aquello. Terriblemente furiosa. ¿Qué es eso de entrar en las tiendas y volver pie a la gente? exclamó. Ya verás tú lo que le voy a hacer. Yo a ella. Su rabia la hizo ponerse de pie con una salva de crujidos y chirridos y acercarse lentamente hacia la ventana. Estaba sobre el banco de trabajo. Se quedó totalmente sorprendida al descubrir que la ventana daba a una ciudad costera. Vio una calle empinada sin pavimentar, planqueada por casas pequeñas de aspecto pobre. Y distinguió los mástiles que cerquían más allá de los tejados. Por detrás de los mástiles percibió un reflejo del mar que nunca había visto en su vida. ¿Pero dónde estoy? preguntó Sophie a la calavera que estaba sobre la mesa. No espero que me contestes eso, amigo mío. Añadió apresuradamente al recordar que estaba en el castillo de un mago y dio media vuelta para estudiar la habitación. Era una sala pequeña con vigas negras y pesadas en el techo. A la luz del día vio que estaba increíblemente sucia. Las piedras del suelo estaban manchadas y gracientas. Detrás de la pantalla de la chimenea se apilaba la ceniza y de las vigas colgaban polvorientas telarañas. La calavera estaba cubierta por una capa de polvo. Sophie la limpió distraídamente al pasar a mirar la pila de lavar que estaba junto a la mesa. Le dio un escalofrío al ver el limo verde y rosa que la recubría y lavaba blanquecina que goteaba de la bomba de agua. Era evidente que a Hull no le importaba que sus serpientes vivieran rodeados de mugre. El resto del castillo tenía que estar al otro lado de alguna de las cuatro puertas negras que había en la habitación. Sophie abrió la más cercana. Junto a la mesa quedaba a un gran cuarto de baño. En algunos aspectos era un baño que normalmente solo se encontraría en un palacio, lleno de lujos como un retrete interior. Una ducha, una inmensa bañera con patas de león y espejos en todas las paredes. Pero estaba incluso más sucio que la habitación. Sophie se alejó, asqueada del retrete, arrugó la nariz al ver el color de la bañera, retrocedió ante el moho verde que crecía en la ducha y pudo soportar el ver su imagen arrugada en los espejos. Porque estaban recubiertos por pegotes y churretes de sustancias innombrables. Las sustancias innombrables propiamente dichas se acumulaban sobre un estante muy grande que colgaba sobre la bañera. Estaban en tarros, cajas, tubos y cientos de paquetitos y bolsas arrugadas de papel marrón. El tarro más grande tenía un nombre. Decía polvos secantes con letras torcidas. Cogió al azar un paquete que decía piel y la volvió a colocar en su lugar. En otro ponía ojos con la misma letra. En un tubo se leía para el deterioro. Pues parece que funciona murmuró Sophie mirando en el lavabo con un escalofrío. El agua corrió por la loza cuando abrió un grifo que podría haber sido de cobre y se llevó algo del deterioro. Sophie se aclaró las manos y la cara con el agua sin tocar el lavabo, pero no tuvo valor de usar los polvos secantes. Se secó el agua con la falda y luego fue hacia la siguiente puerta negra. Aquella daba a un tramo de escaleras destartaladas. Sophie oyó a alguien moverse arriba y cerró la puerta a toda prisa. Parecía que solo daba a una especie de altillo. Avanzó cogeando hasta la siguiente. Ya se movía con mayor facilidad. Era una anciana resistente como había descubierto el día anterior. La tercera puerta daba a un patio trasero con altos muros de ladrillo. Abrió un gran montón de leña y otras pilas desordenadas de trozos sueltos de hierro. Ruedas, ufos, planchas de metal, cables, todo ello amontonado hasta casi sobrepasar la altura del muro. Sophie cerró también aquella puerta totalmente confundida porque parecía que no encajaba con el castillo. Por encima del muro de ladrillo no se veía ningún castillo. Solo el cielo. Lo único que se le ocurrió fue que aquella parte del castillo daba a la pared invisible que él había detenido la noche anterior. Abrió la cuarta puerta y no era más que un armario de la limpieza con dos capas elegantes de terciopelo algo purpurientas colgadas de los palos de las escobas. Sophie volvió a cerrarla despacio. La única puerta que quedaba era la de la pared de la ventana. Por la que había entrado la noche anterior se acercó hacia ella y la abrió con cautela. Durante unos momentos se quedó contemplando el paisaje de las colinas que se movían lentamente, el preso que se deslizaba por debajo de la puerta y el viento que alborotaba su pelo escaso. Podía oír el traqueteo y el roce que producían las grandes piedras negras con el movimiento del castillo. Luego cerró la puerta y fue hacia la ventana. Allí estaba de nuevo la ciudad costera. No era un cuadro. Una mujer había abierto una puerta al otro lado de la calle y estaba barriendo. Al otro lado de la casa una vela gris se izaba sacudiendo el mástil, molestando a una bandada de gaviotas que echó a volar en círculos sobre el mar reluciente. No lo entiendo, le dio Sophie a la calavera. Y luego, como el fuego parecía casi apagado, le puso un par de troncos y quitó con el rastrillo parte de la ceniza. Las llamas verdes se elevaron de los troncos pequeñas y rizadas y formaron una cara alargada y azul con una calavera verde llameante. Buenos días, dijo el demonio del fuego. No olvides que tenemos un trato. Así que no había sido un sueño. Sophie no solía llorar, pero se sentó en la silla durante un buen rato mirando a la cara borrosa y danzarina del demonio del fuego. Y no prestó mucha atención a los sonidos que decía Michael al levantarse, hasta que lo vio de pie frente a ella con aspecto avergonzado y un poco exasperado. Todavía estás aquí, dijo. ¿Te pasa algo? Sophie se sorbió las lágrimas. Soy vieja, comenzó. Pero como le había dicho la brúa y el demonio del fuego había adivinado, no podía hablar de ello. Michael dijo alegremente. Bueno, a todos nos llega con el tiempo. ¿Te gustaría tomar algo de para desayunar? Sophie descubrió que realmente era una anciana resistente. Después de haber comido solo pan y queso en el almuerzo del día anterior, ahora estaba hambrienta. Sí, asintió. Y cuando Michael fue al armario, se levantó y miró por encima del hombro para ver qué había de comer. Me temo que solo hay pan y queso, dijo Michael, hay algo tenso. Pero si hay una cesta entera de huevos, dijo Sophie. Y no es eso bacon. ¿Y qué tal si bebemos algo caliente? ¿Dónde está la tetera? No tenemos, dijo Michael. Y Paul es el único capaz de cocinar. Yo también sé cocinar, dijo Sophie. Dame esa sartén y te lo demostraré. Alargó la mano para coger una sartén grande y negra que colgaba en la pared del armario, a pesar de que Michael intentó evitarlo. No lo entiendes, dijo Michael. Es Calcifer el demonio al fuego. Solo inclina la cabeza para cocinar ante Paul. Sophie dio media vuelta y miró al demonio, que ya meó con aspecto desafiante. Me niego a que me exploten, dijo. ¿Quieres decir que no puedes ni siquiera beber algo caliente si Paul no está? Le preguntó Sophie a Michael. Michael la sintió avergonzado. Entonces es a ti a quien están explotando, exclamó Sophie. Dame eso, cogió la sartén de las manos reales de Michael y agarró el bacon. Luego metió una cuchara de madera en la cesta de los huevos y avanzó con todo aquello hacia la chimenea. A ver, Calcifer, dijo. Vamos a dejarnos de tonterías. Inclina la cabeza. No me puedes obligar, crepito el demonio. Claro que puedo. Crepito a su vez Sophie con una firmeza que a menudo hacía que sus hermanas se detuvieran en medio de una pelea. Si no, te echaré agua por encima o cogeré las tenazas y te quitaré los dos troncos. Añadió mientras se arrodillaba junto al hogar con gran crujir de huesos. Y entonces suspiró. O me puedo retractar del trato y contárselo, Jul. ¿No te parece? Maldición, escupió Calcifer. ¿Por qué la dejaste entrar, Michael? Enfurruñado, inclinó la cara azul hacia adelante hasta que lo único que se veía de él era un círculo de llamitas verdes bailando sobre los troncos. Gracias, dijo Sophie y colocó de golpe la pesada sartén sobre las llamas para asegurarse de que Calcifer no se levantaba de repente. Espero que se te queme el bacon, dijo Calcifer con la voz ahogada bajo la sartén. Sophie plantó varias lonchas sobre la sartén. Estaba bien caliente. El bacon chisporreteó y Sophie tuvo que enrollarse la mano en la falda para sostener el mango. Cuando se abrió la puerta ni siquiera se dio cuenta por el ruido de la fritura. No hagas tonterías, le dijo Calcifer. Y estate quieto porque voy a cascar los huevos. Ah, hola, Howl, dijo Michael sin saber qué hacer. Apresuradamente, Sophie dio media vuelta al oírle. Los ojos se le abrieron como platos. El joven alto con el traje azul y el plateado que acaba de entrar se detuvo cuando se disponía a dejar una guitarra en un rincón. Se apartó el pelo rubio de sus curiosos ojos verdes y le devolvió la mirada a Sophie. Su cara larga y ángulosa mostraba perpleída. ¿Quién rayo eres tú? dijo Howl. ¿Dónde te he visto antes? Soy una total desconocida, mintió Sophie con firmeza. Después de todo, Howl la había visto el tiempo suficiente para llamar a la ratoncita. Así que era casi cierto. Debía darle gracias al cielo por la suerte que había tenido al haber podido escapar en aquella ocasión. Pero en realidad su principal pensamiento fue, Anda, si el mago Howl no es más que un veinteañero. Por muy malo que sea, la vez lo cambió todo, pensó mientras le daba la vuelta al bacon en la sartén. Y se hubiera muerto antes que dejar que aquel jovenzuelo peripuesto se enterase de que era la chica de la que se había compadecido el día de la fiesta. Y aquello no tenía nada que ver con las almas y los corazones. Howl no se iba a enterar. Dice que se llama Sophie, interminó Michael. Llegó anoche. ¿Cómo ha conseguido que sí? Incliné Calcifer, preguntó Howl. Me ha obligado, dijo Calcifer con su voz lastimera y ahogada debajo de la sartén. No hay mucha gente capaz de hacer una cosa así, dijo Howl pensativo. Dejó la guitarra en el rincón y se acercó al hogar. Un aroma a Jacinto se mezcló con el del bacon cuando empujó a Sophie a un lado con firmeza. A Calcifer no le gusta que nadie cocine sobre él, excepto yo. Dijo al arrodillarse mientras se enrollaba una de sus largas mangas sobre la mano para sujetar el sartén. Pásame dos lonchas de bacon más y seis huevos, por favor, y dime para qué has venido. Sophie se quedó mirando fíjamente a la joya azul que le colgaba de la oreja de Howl y le fue pasando un huevo detrás de otro. ¿Qué para qué he venido, joven? Dijo, después de lo que había visto del castillo, era evidente. He venido porque soy la nueva limpiadora, naturalmente. Así, preguntó Howl, cascando los huevos con una sola mano y arrodando las cáscaras entre los troncos, donde Calcifer parecía comérselas con mucho deleite y ruido. ¿Y quién lo dice? Yo lo digo, afirmó Sophie y añadió en tono piadoso. Seré capaz de limpiar la porquería que hay aquí, aunque no pueda limpiar tu alma de maldad, jovencito. Howl no es malo, dio Michael. Sí que lo soy, le contradijo Howl. Si te olvides lo malísimo que estoy siendo, ahora mismo Michael apuntó con la barbilla a Sophie. Si tantas ganas tienes de ayudar, buena mujer, saca unos cuchillos y tenedores y haz sitio en la mesa. Debajo de la mesa de trabajo había unos taburetes altos. Michael los estaba sacando para sentarse, empujando hacia los lados todos los trastos que había encima para hacer sitio a los cuchillos y tenedores que había sacado de un cajón del lateral. Sophie fue a ayudarle, no esperaba que Howl le diera la bienvenida naturalmente, pero hasta entonces no le había dado permiso para que se quedara más allá del desayuno. Como Michael no parecía necesitarla, Sophie se acercó arrastrando los pies hasta su bastón y lo colocó descaradamente en el armario de las escobas. Como aquello tampoco pareció llamar la atención de Howl, dijo, Puedes tomarme a prueba un mes si quieres. El mago Howl no dio nada más que, Platos Michael por favor, y se levantó con la sartén humeante en la mano. Calcifer saltó con un ruido de alivio y ardió con gran estrépito. Sophie hizo otro intento para que el mago se comprometiera. Si voy a estar aquí limpiando durante el próximo mes, Dio, me gustaría saber dónde está el resto del castillo. Solo he visto esta sala y el cuarto de baño. Para su sorpresa, Michael y Howl estallaron de carcadas. Cuando Cassie habían terminado de desayunar, Sophie descubrió que les había hecho tanta gracia. A Howl no solo era difícil obligarle a comprometerse, sino que no le gustaba contestar ninguna pregunta en absoluto. Sophie dejó preguntarle a él y se dirigió a Michael. Díselo, dijo Howl, así dejará de dar la lata. No hay nada más, Dio, Michael, excepto lo que has visto y dos dormitorios en el piso de arriba. ¿Qué? Se sorprendió Sophie. Howl y Michael se echaron a reír de nuevo. Howl y Calcifer inventaron el castillo, explicó Michael. Y Calcifer lo mantiene en marcha. El interior, en realidad, es la vieja casa de Howl, en Portaven, que es la única parte real. Pero si Portaven está a 100 millas de aquí, en la costa, exclamó Sophie. Qué vergüenza y qué pretendes con este castillo grande y feo que recorre las colinas de Market Chipping, aterrorizando a la gente. Howl se encoyó los hombros. Qué mujer más directa. He llegado a ese punto en mi carrera en que necesito impresionar a todo el mundo con mi poder y maldad. No quiero que el rey piense bien de mí. Además, el año pasado ofendí a alguien muy poderoso y tengo que mantenerme alejado. Era una fortuna un tanto extraña de evitar a alguien, pero Sophie supuso que los magos se reían por normas distintas a las de la gente corriente. Y enseguida descubrió que el castillo tenía otras peculiaridades. Habían terminado de comer y Michael estaba apilando los platos en la pila murienta cuando se oyó un golpe fuerte y seco en la puerta. Calcifer elevó sus llamas. Puerta de Kingsbury. Howl, que iba de camino al cuarto de baño, se dirigió hacia la puerta. Tenía un pomo de madera pequeño y cuadrado en el tintel, con una pincelada de pintura en cada uno de sus cuatro lados. En aquel momento, el lado que apuntaba hacia abajo tenía una mancha verde, pero Howl lo hizo girar para que fuese la mancha roja la que apuntara hacia abajo antes de abrir la puerta. Fuera había un personaje con una peluca blanca y estirada y un sombrero de ala ancha. Vestía ropa escarlata, púrpura y dorada y llevaba una vara pequeña decorada con lazos, como un árbol de mayo para niños. Hizo una reverencia, un aroma a trébol y a flores de naranjo se extendió por toda la habitación. Su majestad, el rey, le envía saludos y hace entrega del pago por los dos millares de botas de siete leguas, dijo el hombre. A su espalda, Sophie vislumbró un coche de caballos que esperaba en una calle llena de casas suntuosas cubiertas con tallas pintadas y torres y capiteles y cúpulas más allá, de un esplendor que nunca había imaginado siquiera. Lamentó que la persona de la puerta tardara tan poco tiempo en sacar una bolsa de seda larga y tintineante y Howl en tomarla, devolverle el saludo y cerrar la puerta. Howl hizo girar el pomo para que la mancha verde volviera a apuntar hacia abajo y se metió la bolsa en el bolsillo. Sophie vio como Michael seguía la bolsa con la mirada con una expresión apremiante y preocupada. Howl se metió directamente en el cuarto de baño y gritó, necesito agua caliente, Calcifer, y no salió durante un rato larguísimo. Sophie no pudo contener su curiosidad. ¿Quién era ese? le preguntó a Michael. O más bien, ¿dónde estaba eso? Está a la puerta de Kingsbury, dijo Michael, donde vive el rey. Creo que ese hombre era el secretario del canciller y añadió preocupado a Calcifer. Ojalá no le hubiera dado a Howl todo ese dinero. Va a dejar a Howl que me quede aquí. Si te deja, nunca conseguirás que te lo diga, contestó Michael. Odia comprometerse. Bueno chicos, con la lectura del capítulo 4 de El Castillo Ambulante, damos por terminada nuestra lectura para un buen descanso y un buen dormir por la noche de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes. Buenas noches.